La personería de Medellín formuló un pliego de cargos contra el exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, esto por presuntamente haber permanecido en el cargo como director, luego de un reporte de inhabilitación hecho por la Contraloría General de la República. Según la personería de Medellín, la irregularidad fue en la presunta violación del régimen de inhabilidades, cuando el exfuncionario estaba a cargo de Buen Comienzo. La personería distrital de Medellín, a través del proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria, formuló un pliego de cargos en contra de Ugualet Sander Díaz, en calidad de director de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo del Distrito de Medellín, para la época de los hechos, al haberse posesionado y permanecido en el cargo, tras haber sido sancionado en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Contraloría General de la Nación. El pliego de cargos es por la presunta falta disciplinaria de naturaleza grave con culpa gravísima. En ese sentido, el proceso pasa a etapa de juzgamiento, en la que un delegado del proceso de decisión disciplinaria tomará la decisión que en derecho corresponda. Según el Ente de Control y Vigilancia, el director estaba inscrito en el Boletín de Responsabilidades Fiscales del Sistema de Información para el Registro de Sanciones y Causa de Inhabilidad. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.